La escucha empática, ¿qué significa? Vamos a recordar esto que todos los psicólogos estudiamos varias veces. Significa dejar hablar libremente a la otra persona, escucharla, que hable libremente, sin interrumpirle. Significa percibir tanto el acontecimiento como los sentimientos que tiene la persona. Es fundamental captar esos sentimientos para explorar y hacer luego hilos conductores con esos sentimientos. Escuchar requiere sensibilidad nuestra. Escuchar ayuda a establecer la confianza entre las partes, es fundamental. Permite relajarse al que habla y escuchar se hace a través de mantener el contacto visual directo con la persona con la que estamos hablando.